Estoy convocando a todos los tuiteros cubanos y los que tuitean en el exterior a que el próximo viernes a las 10 de la mañana nos ayuden a tuitear, a lanzar un tuitazo por la libertad y la vida de Vladimir Moreira Bacallado, que su vida se apaga lentamente en un hospital en la ciudad de Santa Clara. ¿Quién es Vladimir Moreira Bacallado? Vladimir Moreira Bacallado es un joven sindicalista independiente, miembro de la Confederación de Trabajadores Independientes de Cuba, que se encuentra en huelga de hambre demandando su libertad, luego de que fue encarcelado injustamente el pasado 4 de septiembre de 2013 y condenado injustamente a una condena de 8 años de privación de libertad junto a su colega Jorge Ramírez Caterón, que también fue condenado a 4 años de privación de libertad. ¿Actualmente dónde se encuentra Vladimir? Vladimir se encuentra en una sala de cuidados intensivos en el Hospital Provincial Arnaldo Milán Castro de Santa Clara. Allí lo atiende un team médico intensivista y él se debate en estos momentos entre la vida y la muerte. ¿Cuántos días lleva en huelga de hambre? Vladimir está en huelga de hambre desde el día 10 de enero de este año. Precisamente ya han transcurrido más de 60 días y su estado de salud está muy quebrantado. Hemos podido conocer de manera extraoficial que la presión arterial está inestable, así como la grisemia. ¿Este jueves cuántos días en huelga de hambre cumpliría Vladimir? Vladimir está cumpliendo el jueves 68 días en huelga de hambre. Gracias. 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 Gracias.